Música Nací en la Ciudad de México, cuando estaba yo pequeño, lo interesante es que mi sueño era ser bailarín, pero obviamente en México no se podía, porque primero no teníamos los recursos, no había escuelas de baile cerca de donde yo vivía, o sea que no era posible. Después estudié una carrera de computación, a los 17 años comencé a una escuela de computación, me empecé a expandir, creció mi negocio, pero mi sueño nunca se quitó. Tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos. Mi intención original era establecer un negocio de computación también, así es que trabajé por tres años en el área de sistemas. Me fue bastante bien, pero mi pasión siempre fue el baile, así es que yo me di cuenta que lo podía tomar como hobby y empecé a salir a bailar, tomar clases. Un productor de cine me vio bailando en un club que me quiso contratar para un comercial y entonces acepté. Y en tres días gané lo que estaba yo ganando en un año en mi trabajo. Me di cuenta que eso era una buena profesión aquí, que tenía yo la habilidad, la desarrollé y entonces me dediqué a bailar profesionalmente por más de 10 años. Estaba yo muy contento porque estaba haciendo lo que me gustaba, mi pasión. Empecé a ganar bastante buen dinero y el dinero que empecé a ganar lo empecé a invertir en propiedades. Fue un tiempo en el que el mercado de las bienes raíces en los Estados Unidos estaba fenomenal porque los precios de las casas se iban duplicando. Entonces yo empecé a invertir en casas y mi dinero se duplicó en cuestión de tiempo. Estaba yo viviendo el sueño mexicano, el sueño americano. Después de eso llegó el 2008, los precios de las casas empezaron a bajar repentinamente y también tenía yo inquilinos que las rentaban, no podían pagar, perdieron sus trabajos, perdí las casas y en ese momento estaba yo con la desesperación. Después de eso tuve un accidente en mis rodillas y me quedé incapacitado por seis meses, no podía yo caminar. Imagínense la desesperación, estaba yo con el problema de no tener las casas, no podía yo tampoco trabajar ni generar ingresos. Caí en depresión severa, no me podía ir a levantar, no sabía cómo hacer, nunca me había enfrentado en una situación tan fuerte. Estaba desesperado, no sabía cómo le iba a hacer, por dónde iba yo a subsistir. Cuando empecé a caminar otra vez, empecé a dar clases en un club y ahí conocí a una muchacha. La invité a desayunar, nos tomamos un café, yo tenía la prisa porque tenía yo ese día una entrevista de trabajo, pero tampoco quería dejarla allí. Estaba yo buscando la forma de sacar una cita y me dijo, ¿qué tienes que hacer? Le dije, tengo que ir a buscar, tengo una entrevista de trabajo. Y me dijo, ¿por qué no vienes a mi oficina? Entonces le dije yo, ¿están contratando? Me dice ella, pues más o menos, ¿qué hace tu negocio? Le pregunté, me dijo, pues tenemos productos nutricionales. En ese momento dije yo, es multinivel. Yo era de las personas que pensaba que las ventas directas era una estafa, una pirámide. Solamente la gente de arriba gana, no tenía realmente información concreta. Y además como bailarín no me interesaba y como profesionista no tenía yo el interés de empezar en esta industria porque no sabía precisamente bien de qué se trataba. Había escuchado de que había gente que ganaba mucho dinero, pero yo pensaba que no era real. Entonces la muchacha me invitó y la realidad, la única razón por la que fui es porque la muchacha estaba guapa. Si no, no hubiera yo ido a esa reunión. Qué bueno que fui porque cuando fui, en ese momento miré yo la presentación. Curioso es que la persona que dio la presentación fue esa muchacha y en ese momento me di cuenta del potencial que había en esta industria. Dije yo, wow, qué increíble. No me lo podía creer. La realidad es que es precisamente lo que estaba yo buscando. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Hasta la muchacha se me olvidó de lo bueno que sonaba. Cuando ella me dijo, ¿te interesa? Le dije, sí, fenomenal. La realidad es que no tenía yo el dinero. No tenía el dinero ni para comenzar mi propio negocio. Siempre he sido una persona de negocios y vi la gran oportunidad que había. Cuando me di cuenta del potencial que tenía en esta industria, decidí convertirme en un profesional. Es decir, decidí estudiar a profundidad la industria. Empecé a buscar libros de personas que habían tenido éxito. empecé a buscar material, analizar qué es lo que se requería para el éxito y eso me llevó a encontrar un libro que se llama The Slide Edge que lo escribió Jeff Olson. Ese libro habla de cómo tener éxito masivo en cualquiera de las disciplinas que uno se proponga. Y eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a estudiar ese libro, muchos otros libros, pero cuando escuché, cuando empecé a leer ese libro me di cuenta y dije, aquí está la clave, dije yo, aquí está la clave para tener éxito en este negocio. Decidí convertirme en un profesional y estudiar a los profesionales porque con mi experiencia como maestro de baile por tantos años y maestro en computación también, yo sabía que la clave para poder lograr el éxito siempre es buscar al mejor maestro, la persona que tenga éxito seguir a esa persona. Muchas personas piden informes a gente que no ha tenido éxito, le dicen al primo, al tío, que nunca han tenido éxito en ninguna empresa, le preguntan su opinión. La realidad es que quien tiene uno que seguir la opinión es la de personas que tengan éxito. Entonces yo estaba leyendo ese libro y estaba fascinado con el libro de Jeff Olson, a él le dicen el hace millonarios y realmente en su libro uno puede ver las disciplinas que uno necesita tener para poder tener el éxito en un negocio. En el proceso de que estaba yo leyendo y estudiando los libros sobre esta industria, uno de mis alumnos me invitó a un evento de otra compañía, una compañía que estaba surgiendo. Lo interesante de esto es que yo me molesté, yo le dije yo no tengo interés en él, ya me está yendo bastante bien en esta compañía donde estoy. Le dije no me invites, gracias por la invitación pero no, me volvió a invitar la segunda vez, le dije no otra vez, me volvió a invitar la tercera vez, le dije no, le dije no tres veces. Entonces cuando esto pasó, él me dijo ¿sabes qué? Resulta que Jeff Olson va a estar allí y yo apenas acababa de comprar el libro hace un mes, entonces cuando me dijo Jeff Olson le dije Jeff Olson y fui por mi libro y le dije ¿este Jeff Olson? y me dice él pues no sé, no sé. Entonces yo dije bueno voy a ir de todas formas, él no sabía ni quién estaba allí y fui al evento cuando vi la misión de la compañía y vi la oportunidad tan buena que estaba dije yo tengo que ser parte de esta compañía así es que aún no tenía yo los fondos para empezar mi negocio tenía yo el dinero para la renta lo que hice fue usar el dinero que tenía yo guardado para la renta para empezar el negocio y vendí un piano que tenía empeñé un anillo y conseguí dinero prestado para reponer el dinero que había tomado y así fue como empecé estaba yo nervioso la realidad es que no tenía yo mucha experiencia en la industria no sabía cómo hacerlo también tenía que tragarme el orgullo porque era bailarín no quería que la gente supiera que estaba yo envuelto en ese tipo de negocios pero estaba yo desesperado así es que tuve que hacerlo y muy contento porque en 30 días recuperé la inversión después de eso me gané un iPad después de eso en 90 días me gané un carro lo curioso es que cuando me uní a la compañía a los 30 días mi carro se desvieló se echó a perder el motor y a los 60 días me gané un carro Lexus nuevo no me lo podía yo creer una cosa que yo sabía hacer es enseñar a otras personas y una vez que yo aprendí cómo hacer para yo mismo ganarme el carro le empecé a enseñar a otras personas a hacer lo mismo y en el 2014 después de enseñar a las 12 personas a hacer lo mismo yo me gané un bono de 50 mil dólares que la compañía da por ayudar a otros entonces esto me encantó del modelo que es ayudar a otras personas y uno sale beneficiado y mi vida ha cambiado completamente después de trabajar por dos años mi negocio mi organización que es otro grado que pude dejar mi trabajo y una vez que uno aprende el sistema y lo empiece a enseñar a otras personas ahora su vida se convierte en ayudar a otras personas también que están en situaciones similares a las que yo estaba estoy muy contento porque ahora gracias a este negocio me permite estar más tiempo con mi hijo gracias a este negocio también puedo mandar a mi hija a la universidad ya no tengo que preocuparme por los gastos mi vida ha cambiado completamente y pasé de ser el grupo de las personas que están acostumbrados a sobrevivir con lo que hacen al mes con lo que ganan al mes a poder vivir confortablemente mi vida es completamente diferente y mi misión ahora es ayudar a otras personas a que también sepan que hay muchas formas muy interesantes de generar ingresos y que también ellos pueden recibir los mismos beneficios algo que me encanta de esta industria es que no se necesita ser profesional no se necesita ser experto no se necesita ser buen vendedor lo único que se necesita es seguir el sistema algo que me gusta mucho de la compañía es que tiene un sistema definido que lo único que tienen que hacer las personas es seguir el sistema los pasos tal y como están para poder tener éxito y como en la industria siempre los productos son geniales me encanta el hecho de que yo no tengo que andar convenciendo a las personas lo único que hago es dejar que ellos vean el producto lo prueben y que ellos mismos se convenzan gracias a que la tecnología ahora nos permite conectarnos con otras personas alrededor del mundo mediante facebook mediante las redes sociales uno ahora se conecta con gente de otros lugares instantáneamente gracias a esto me permite viajar a otros lugares disfrutar de vacaciones y al mismo tiempo estar generando dinero y también me permite generar dinero en otros países sin tener que estar allá me permite generar ingresos sin tener que estar dependiendo de mis horas en mi trabajo no tengo que tener un jefe al que tengo que estar siguiendo las órdenes no tengo que tener empleados a los que tengo que estar persiguiendo tenemos un sistema que le permite usarlo todo desde su propio teléfono por lo tanto su oficina es una oficina móvil y mi oficina yo determino donde está y me encanta ir a trabajar desde la playa estoy agradecido que pude haber tomado la decisión que pude vencer el temor de empezar un negocio de que no me interesó lo que otras personas pensaron porque al principio personas primero me ignoraban después se burlaban después se oponían y ahora cuando ven que he tenido todo éxito dicen oh yo siempre supe que lo ibas a tener la realidad es que esa es la situación para todas las personas estoy contento de que me cambió la vida a mí y le va a cambiar la vida a muchas otras personas más y le va a cambiar y le va a cambiar